Me están pidiendo acá, Greg Mora, que cuentes la anécdota en el show de Arequipa que entraron dos chicos y uno salió llorando. Eso, al final del show... Al final del show fue. Al final del show, Andrés divisó unos que estaban... Bueno, ya se ha habido... Había terminado el show. Yo por lo general termino el show, voy atrás de bastidores, me bajo una birra a fondo blanco y se escucha gordos, puto, entonces yo salgo y me saco fotos con todos los que quedan ahí en la vuelta. Lo hice en Uruguay, lo hice en Argentina, lo hice en todos lados. Es simplemente de la emoción y del aprecio que les tengo, cosa que nadie hace, pero yo lo hago porque estoy mamado y me chupo un huevo. Y parece que uno no llegó a ese momento de las fotos y estaba llorando. Pero como lo quito, un tipo grande, 35 años, fachero, grandote, y estaba llorando, con toda la cara llena de lágrimas. Y hay algo que me gusta que es lamer lágrimas de mis fans. Tragarse las lágrimas. Eso me da años de vida. Me rejuvenece. Lo vi. Y vos, ahora estás como loquito. Llorando, pero a cántaro. Sí, sí, sí. Hablaba bien, hijo de puta. Lo sacudí. Lo sacamos unas fotos, salió todo así. Pero fue muy lindo. Lo sacamos unas fotos. Hermoso, digo. Quise imaginar que uno puede provocar esa emoción en la gente. Yo digo, mi instinto primario es abrazarlo, tratar de hacerlo reír, que se ponga cómodo y que deje de llorar como una puta. Y lo pasamos bien, nos sacamos unas fotos y estuvo bien. Así que le mando un abrazo al llorón y a su amigo, que también estaba medio mamado y no entendí nada. Y los de security que eran, eran los cinco chiflados, no eran los tres chiflados. Pará, apareció algo de los tres chiflados. Y los somos los tres chiflados. Y el peruano, J.R., dice, yo soy Curly. No, hijo de puta. No, 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 no. Sí, fue así. Hiciste mal el chiste. Yo dije. No, pero vos que estás confundiendo dos chistes juntos. No, fue, me acuerdo perfectamente. No, fue así. O sea, primero que hablamos de los tres chiflados, que parecíamos de los tres chiflados. Pero eso fue, antes. Antes, yo digo, soy Curly. Y él me mira y dice, ¿quién es Curly? Y le digo, ¿cómo quién es Curly? O sea, uno de los tres chiflados. No sé, y ahí tuvimos esa discusión. Después agarra y dijimos, somos los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. Y él dice, yo soy Curly. Eso, eso, exactamente. Somos los tres mosqueteros. Yo soy Curly. Y dice. No, lo pasamos bien. Hicimos una muy buena química. Y nos divertimos muchísimo. Estuvo excelente. Muy bueno. Muy buenos recuerdos.